Primera en conectarse. Buenas tardes chicas, ¿cómo estamos? Pero la luz de frente mía... Vale, es que le hemos activado el flash, que no lo habíamos hecho nunca. Sube bien, ¿verdad? Vale. Nada chicas, probando cosas nuevas de las tecnologías que a nosotras pues... a veces nos cuesta adaptarnos. Buenas tardes chicas. Bueno, estáis en el directo de Ica. Ya sabéis que Ica se encuentra en la tienda física en baza que pertenece... ¿Qué es eso? Digo, ¿eso qué? En baza que... El vecino con el taladro. Me quería quedar ordenada. Digo, ostras, que va a reventar. Y a revento que él no se ha movido. Digo, ¿por qué? Pues yo lo estoy escuchando de aquí. Buenas tardes chicas. Esto nos pasa de todo, de verdad que esto es... Esto para que vieseis la gracia del directo. Para que no faltase nadie, teníamos que tener un móvil grabándonos desde el techo de la tienda. Así seguro que no nos faltaba ni día en el directo. Nos pasa de todo, de todo. De todo lo ha habido y por haber. Pero bueno, creo que es nuestro sesápil. No se ve, ¿no? Súbete con las caderas, ¿no? Me dan ganas, chicas, de torcer directamente la pantalla y que veáis lo que nosotras pasamos cada día. Porque esto es, os juro por Dios, que esto es para reírse. Hay que tomarse la vida de esta manera. No se ve solo un poquillo, pero se nos ha caído nuestro... ¿Cómo es que es nuestro escenario? Nos arreglamos, nos ponemos finas y nuestro trabajo al final acaba siendo... Con unos tacones rosas subía... Subía la escalera. Subía la escalera. Solo faltaría que se cayera. Bueno, chicas, pues nada, os cuento un chiste o lo que sea. Esto es una vez. Bueno, pues nada, mientras vamos esperando a que la gente se conecte y que se me quita bien esta risa que me he dado. Es que de verdad que yo no voy a decir más porque voy a pensar que estamos medio chalas. Bueno, pues en el directo de hoy, chicas, os vamos a hablar de trajes en color verde. Os vamos a enseñar a combinar los trajes de manera informal. Os vamos a enseñar a combinar un traje para una boda y os vamos a enseñar a combinar un traje para cualquier otro día que os apetezca combinarlo de cualquier manera, ¿vale? La verdad es que estoy aquí medio mirándome de la risa. Es que me da una gana de enfocar. No puede... ¡Noe! Miradla, Noe. ¿Vosotros creéis que nosotras podemos pegarnos una panzada de adaptarnos a la vida? De ponernos monas en nuestros tacones, en nuestras cosas y que nos tengamos que subir de esta manera porque uno se sube con unas deportivas y genial, pero con la ropa arregladísima y subidas por ahí arriba en la escalera con los taconcillos rosas que ya ves tú si le cabe justo el talón del tacón le cabe en el filo de la escalera. Menos mal que tiene un 36. Si me tengo que subir yo que tengo casi un 42 pues tengo que estar con las puntillas de los zapatos de punta, ¿no? Dígame. En fin, ya lo habéis visto y habéis visto por qué me reía. Porque sí, vosotras no os veis tan monas aquí en la pantalla y nosotras realmente ahí con tacones en una escalera. Bueno, mis niñas, pues nada hay que valer para todo. Lo que os estaba comentando en el directo de hoy os vamos a enseñar trajes verdes. Vamos a enseñar desde un traje vestido que está súper tendencia a los trajes chaquetas que este año están dando... ¿Esto qué le ha pasado? Pues es que pasa. Espérate, porque se me ha ocurrido el escenario. Ahora. Los trajes chaquetas que están dando un boom porque se llevan un montón tanto para las comuniones, para bodas, para cualquier cosa. Están por todos lados. Y la verdad que hoy queríamos enseñar en el directo sobre todo que hay muchos diferentes tipos de trajes. Nosotras, incluso en el mismo color verde que es un tos tendencia este año, hemos estado por varios tipos de trajes porque a cada cuerpo le sienta bien un traje o hay gente que le apetece llevarlo de una o de otra manera. Esperemos que el directo de hoy os encante. Olvidaros de lo que habéis visto ya de todo lo anterior, que no hemos equivocado, que no hemos caído, que la nube se ha subido en la escalera. Todas esas cosas ya las veréis luego, las que hayáis conectado nuevamente ahora mismo porque, bueno, son cosas, como dicen, del directo. Así que nada, corazones, empezamos el directo en nuestra página web www.icasios.es y os recordamos que tenemos un servicio de asesoramiento en los dos números de teléfono, en el 605-2584-17 y en el 661-876-208. Esos dos números de teléfono son de WhatsApp, ¿vale? Ahí nos podéis pasar, si queréis que vayamos más rápido, directamente a vuestras medidas o directamente a hacernos cualquier consulta sobre cualquier cosita que tengáis una mínima duda. En la web estamos actualizando el tema de lo de las tallas porque ha habido varias que nos lo habéis comentado. Muchas gracias. Porque a veces nosotras no nos damos cuenta de esas cositas, pero es verdad que fuisteis muchas las que nos dijisteis en un directo que hablamos de P, M, G y S, G. Nos decíais, ¿pero qué significa una G? ¿Qué significa una S, G? A ver, cada casa, nosotros en las tiendas, la verdad que una P significa a veces una 42, otra vez una 36, otra vez una 40, dependiendo del fabricante. Entonces, lo que estamos haciendo, bueno, lo está haciendo el informático, es poner P y entre paréntesis lo que abarca ese tallaje, ¿ok? De esa prenda. Luego también en las fotos que veis directamente en las publicaciones, hemos añadido en la parte de abajo, ¿vale? Todo el tallaje que comprende la prenda que estáis viendo en la fotografía, de manera que cada vez os sea más fácil cualquier consulta, ¿ok? Bueno, mis niñas, pues empezamos el directo después de 11 minutos aquí riéndonos, pero bueno, con este vestido tan precioso que es un vestido corte chaqueta, va cruzado completamente, lleva botones en un lado y en otro, y arriba lleva tanto para cruzar el pecho completamente, ¿vale? O para dejarlo así abierto, que también me parece que queda súper mono. Es decir, os podéis dejarlo centrado, pero a mí que me gustan las cosas así, con un poquito de escote, me lo he abierto, porque me lo veo como más chulo. De la otra manera me lo veo un poquito cerrado, ¿vale? De todas formas, ahora Noe os lo va a enseñar. De esta manera, lo que estamos haciendo con el broche, dejarlo en medio, pero lo tapa la solapa de la chaqueta, y como veis se queda perfecto, y los botones se quedan los dos en los laterales, de manera que se quedan súper bonitos, y a la misma vez, visualmente, estiliza muchísimo más la forma de la cintura, que si lo pusiésemos completamente cuadrado, lo veo muy muy cerrado, ¿vale? Eso es mi gusto a nivel personal. No sé si lo apreciáis. Me gusta más como queda, así un poquito más suelto. Parece que lo veo como mucho más estiloso. No sé vosotras qué opináis. Bueno, pues queda como un guante, queda ajustadito completamente, pero sin llegar a marcar en exceso. El larguito es fenómeno. Queda cuatro deditos por encima de la rodilla. Ya sabéis que yo mido 1,74. De todas formas, cualquier cosita que os guste, no os dejen preguntármela. Este vestido es de la marca nueva que teníamos incorporado hace dos temporadas, la marca de boceto. Es un vestido y una ropa súper bonita. La verdad que tienen unos colores y una explosión de tendencias. La chica hace muchísimo directo y se mueve muchísimo. Además hace mucho red. La verdad que me gusta cómo va combinando todo. Incluso hay muchos influencers que están cogiendo esta ropita porque les gusta el colorido, sobre todo, que está apostando la marca. Lo único de esta marca, chicas, muy importante, es que es una marca italiana. Boceto saca el patronaje en Italia, ¿vale? Aunque tenga la sede en Madrid y en Barcelona, el patronaje es italiano. Por lo cual, una 40 es como una 32. Una 42 es una 38, para que hagáis una idea. Que eso a lo mejor también lo tendrías que explicar. Juanma, luego te digo. Una 42 sería como una 38, una 44 sería como una 40. De todas formas, ya sabéis que todo os lo medimos, ¿vale? Así que, dicho todo esto, empezamos el directo, chicas, y primer vestido súper bonito que ahora mismo os lo enseñan hoy. Vamos a orientar por el otro. Buenas tardes, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya bajada de la escalera. Ya bajada de la escalera, ya a pie en el suelo, sin peligro de caerme. Bueno, bueno, bueno. Inciso. Yo no sé con estos tacones y la sombra, pero bueno, intentaré no caerme. El vestido chaqueta que ha enseñado Erika, ¿vale? Lo que estaba diciendo, Erika, que lleva lo que es unos botones en la parte de adentro. A ver, que lo voy a sacar. ¿Veis? Que esto lo podéis enganchar en este, ¿vale? Y se queda más fijo, más subido lo que es el escote, ¿vale? Lo tenemos disponible. Este vestido en este tono es una pasada. A ver, que lo pongo bien para que veáis. Lleva su hombrera, ¿vale? Van cosidas. La parte de atrás lleva pizas. Mirad que botones más originales lleva. Lleva bolsillos, no, pero son tapetas. ¿Vale? Son tapetas, no lleva lo que son bolsillos. Si le pondríamos bolsillos a este vestido, se levantaría y se marcaría. ¿Vale? Precio del vestido es 79,99. Tallaje de una 42, pero que sería como una 36, 38 hasta una 44, 46, ¿verdad? Porque marca hasta la 48, pero como bien ha explicado Erika, que está fabricado en Italia, el tallaje es más grande, ¿vale? Del número de las tallas. Sí, más pequeño, sí, más pequeño. Porque una 42, como una 36. Entonces más pequeño, claro. Pero como siempre os medimos la ropa, ¿vale? Si os gusta, captura de pantalla y nos la enviáis al número de teléfono. Al 661-876-208 y al 605-2584-17. Repito, precio del vestido, 79,99. Por ahí, a ver, que estoy viendo. Eva, la blusa que llevas, que chula, ¿no? Pues sí, es una pasada y además súper cómoda, fresquita y mirad qué manga más chula. Está Erika y ahora enseño yo la blusita, ¿vale? Bueno, chicas, en el directo de hoy tenéis que estar súper atentas porque hay trajes que se pueden separar, hay trajes que no se pueden separar, hay pantalón ancho, suelto y abajo, sueltecito, ¿vale? Que sería este caso. Y luego hay pantalones ajustados y cortitos, ¿vale? Así que quiero que estéis muy atentas al directo de hoy, es muy importante que estéis atentas. Primer conjunto, este es de la marca de Flores Muñoz. El pantalón es un pantalón de talle alto, lo que yo digo luego no y lo voy a volver a repetir, ¿vale? Bastante tiro alto, es decir, el ombligo está aquí y me sobrepasa dos dedos el pantalón, muy tiro alto. Como veis, la pierna cae un poquito en campana desde la rodilla, ¿vale? Me pongo de lateral para que lo veáis. Queda con la forma del culete muy, muy chula, hace un culo muy chulo, ya sabéis que mi culo es bastante aplastado. Y luego la camiseta sería un corte chanel, ¿vale? Pero sí que tiene el corte de americana en la parte de la solapa. Manguita suelta y es cortita y ancha. Y la chaqueta solamente habría cuatro tallas, la P, la M, la G y la SG, que ya hemos puesto en la web que la P es la 36-38, la M la 40-42, así hasta la 54, ¿vale? Da muchísima talla, queda cortita, es súper, súper chula y se vende por separado el pantalón y la chaqueta. Es decir, si arriba necesitáis una 50 y abajo una 42, no hay ningún problema, hay mucha gente que tiene más cuerpo arriba, menos cuerpo abajo. O al revés, aquí podéis jugar en este traje verde en combinar la talla de arriba y la talla de abajo como plazca, ¿ok? Pero la chaquetita sería corta. Entonces lo que voy a hacer ahora mismo en este traje va a ser combinarlo, o bien solo, conforme lo estáis viendo ahora mismo, o lo podéis combinar con camisetas, con lenceras, o incluso darle un toque informal simplemente con una deportiva. Y a este pantalón, chicas, vais a ver que se le puede sacar un partidazo de día. ¿52 pantalón? ¿54? Pues ya me has puesto en duda. Vale. Pues habla un poquillo más. Ya, no, me para y me dice, habla. Pues nada, esta mañana me he levantado, me he desayunado un buen desayuno, me he venido para la tienda. Bueno, chicas, me acerco para que lo veáis, de todas maneras da bastante talla, ¿eh? Porque a mí me va la P. Así que... Esa es la 40. La 38 del pantalón. Y la chaqueta de la P. Sí. ¿Y yo? También. Ahora ya haríamos la 38. Vale, me acerco para que veáis bien la chaquetita. Queda genial, como veis, cortita. Y hace con un efecto como más salido. Bueno, ahora os voy a enseñar este pantalón combinado con más blusitas para que veáis qué chulo queda. Y este no es solamente el traje que vais a ver, pero vais a ver otro más. Así que atentas, chicas. Chicas, pues este sería el pantalón también que llevo yo. Como bien ha dicho Erika, llevamos la 2, la 38. Llega desde la 38 hasta la 52. Es un pantalón que tiene un pelín de elástico, de campana. Lo acerco para que veáis la tela, el tejido. Lleva lo que es en la parte del medio, con plancha, ¿vale? Si no os gusta, se lo podéis quitar. Pero esto le hace que sea más elegante a lo que es el pantalón. El precio del pantalón, 49,99. Tallaje, repito, desde la 38 hasta la 52. ¿El pantalón está en otro color? No, ¿verdad, Erick? No, estaba en blanco, pero no lo pedimos porque se clareaba. ¿Te acuerdas que me lo probé? Sí. Eva, no, está solo en este color, ¿vale? Porque en blanco que estaba en la fábrica se clareaba. ¿Ya está, Erick? Venga, ya le digo la chaqueta. Bueno, chicas, pues aquí empezamos con la primera combinación. En este caso, por ejemplo, aunque la chaqueta sea cortita, hemos metido una camiseta muy chula que va con el tirante ancho, súper, súper cómodo. Como lleva una florecita en tono, toda la parte de abajo de las flores, lo que es el ramillete, va en color verde, como veis queda muy chulo. Llevaría un efecto sobre camisa que sería como el forro que le han puesto a otro tejido, de manera que la parte de arriba no se clarea absolutamente nada. Es muy cómoda porque realmente podemos llevar sin problema nuestra ropa interior, no tenemos que llevar un suje sin tirantes, nada de eso, porque da lugar al tirante sin problema. ¿Qué os apetece que no se asome tanto el fardón? La opción es, ¿vale? La parte de dentro de la camiseta, ¿vale? La remetemos por dentro, ya la he dejado ahí un poco de aquella manera. Se quedaría la blusita como más corta, quedaría un efecto completamente diferente y ya solamente asomaría un poquito de la chaqueta, ¿ok? Así que quedaría súper chulo. Primera combinación, chicas, y aquí estamos utilizando las dos piezas del traje. Chicas, os enseño de cerca los detalles de la blusa, que mirad qué chulo, ¿eh? Lleva como una florecita y unos ramilletes, digamos, en hilo dorado. Mirad qué chula, va forrada, la parte de abajo sería blanca de tirante, tirante ancho, está genial porque nos podemos poner el sujetador que queramos, que no se nos mabe. Precio, 29,99, tallaje desde una S, que sería la que lleva Erika, hasta una triple XL aproximadamente, una 36, 38, hasta una 54, 56, ¿verdad, Eri? La camiseta da bastante talla, ¿no? ¿56, 58? Nos pasáis, a ver, sí, nos pasáis las medidas, chicas, y os decimos, ¿vale? Porque aquí depende mucho lo que es la parte del pecho, ¿vale? La chaqueta, que no la he diseñado antes, está por aquí. Como bien ha dicho antes Erika, se puede comprar el pantalón y la chaqueta por separado, ¿vale? Es cortita, lleva polsillo, dos botones en tono negro. Esta sería lo que es la parte de atrás y el precio, 59,99, desde la 38 hasta la 54, 56. Vale, Noe, pues ya estamos aquí con el traje otra vez, ¿vale? Pero ahora hemos combinado la lencera multicolor, que es el mismo tejido que llevaba Noe ahora mismo en la camiseta que lleva, pero ahora con la lencera de encaje en la parte superior. Tirante, regulable, y este tirante llegaría hasta la, esta camiseta llegaría hasta la triple XL. Así, aquí sí que tendríamos que llevar un suje sin tirante, si no queremos enseñar la tiranta. Si te apetece o te da igual, pues realmente como tú quieras, ¿vale? La lencera queda genial porque te la metes por el pantalón y como veis el efecto de la tolera queda muy chulo. Y además, si te apetece llevarla abrochadita, pues mira que chulo se ve la parte del lencero, ¿ok? Si te apetece llevarla suelta o quieres utilizarla para cualquier otra prenda, sin problema, pues también chula queda increíblemente espectacular. Si la dejamos sueltecita, además este efecto me recuerda un poco a la moda que se llevó hace años de los pantalones y la verdad que no recordaba lo bonita que es, lo chulo que queda y además lo muchísimo que estiliza. Vamos a por otro. Chicas, pues empezamos con la lencera. Lleva el mismo estampado que la blusa que yo llevo, pero esta es de tiranta, ¿vale? Tiranta fina con lo que es la tiranta regulable. Esto es genial porque no la podemos regular a nuestra altura. El encaje, el encaje en tono blanco y el precio de esta lencera es de 19,99 tallajes de una S, que sería una 36-38 hasta una triple XL, 56-58. Pero como siempre os decimos, chicas, muy importante que nos digáis vuestras medidas de contorno de pecho, de cintura y de cadera y nosotras os las medimos. Los números de teléfono al 661-876-208 o al 605-2584-17. Este es el pantaloncillo que llevaba Erika y el que llevo yo. Lleva lo que es el botón y cremallera, el traje, os repito, que se puede comprar por separado. Precio del pantalón 49,99. Sí. Tallaje desde la 38 hasta la 52, ¿vale? Y la chaqueta. ¿Ya está, Eri? Venga, pues pasa. Bueno, chicas, pues ya estamos aquí con otra combinación y en este caso ya hemos cogido solamente el pantalón y vamos a sacarle partido con otras combinaciones. Por ejemplo, el pantalón talle alto campana, como hemos dicho, y hemos combinado debajo esta lencera negra tan bonita con la capita que queda increíblemente espectacular. Aquí le podemos dar un rollo súper chulo, súper veraniego y podemos jugar con poner diferentes tipos de color de camiseta debajo en vez de la lencera, que ahora lo voy a hacer, para que veáis cuál es la que más os gusta. En este caso he utilizado una lencera de color negro, de tirante fino, regulable, que ahora no os la voy a enseñar, que queda súper chula y además me la he metido un poquito, para que veáis el efecto y aquí queda muy, muy bonito con el pantalón. Bueno, primera combinación en negro y ahora quiero que me digáis de las tres que voy a hacer cuál es la que más os gusta. Primera. Primera, pues hemos utilizado esta lencera, ¿vale? Que sería la misma lencera que la anterior con tirante regulable, ¿vale? Encaje negro igual que la lencera, precio 19,99, tallaje desde una S que sería una 36,38 hasta una triple XL, 56 aproximadamente, ¿vale chicas? El pantaloncillo sería este, que lo he dicho anteriormente, voy a decir solamente el precio, 49,99. Y la casaca, que es maravillosa, que tiene un estampado súper, súper original y llamativo en tono de naranja, amarillo, crudo, una pasada, ¿verdad chicas? Y con el fondo en negro, el precio de la casaca, 49,99, tallaje de una 38 hasta una, 64, 66, a todas las veces, 66. De sincronización. Bueno chicas, segunda combinación, aquí apostando por colores, muchísimas, muchísimas opciones. Y ahora hemos combinado pantalón verde, que la casaca lo llevaría genial, camiseta en color naranja, que se lleva muchísimo en naranja, ¿vale? Súper bonita. Y nuestra casaca, que le da un toque a las tres cosas increíbles, ¿vale? Hemos dejado el traje un poquito aparcado. Y lo que hemos hecho es, vamos a sacarle muchísimo partido a este pantalón tan espectacular. La camiseta es maravillosa, chicas, como veis, es una camiseta de hombro bastante suelto. Llevaría un cogido por detrás, de manera que te puede regular un poquito el escote. Yo me la he metido por dentro, ¿vale? Pero realmente podéis llevarla o por dentro o por fuera, de ambas formas queda muy chula. Porque tiene un corte evasé mariposa, ¿vale? Es decir, veis que hace la forma así y luego vuelve a abrir. La blusita, que os da calor porque estáis en un evento, podéis ponerla completamente remangada. ¿Vale? Se adapta a la parte del cuerpecillo. Y quedaría una camiseta de manguita corta súper estilosa. Cuando llevan un elástico así tan ancho en el puño, nos da lugar a poder ponerlo de diferente forma, de manera que queda muy bien. Aquí ya si os gusta más metida por dentro o sacada por fuera, dependerá de vuestro cuerpo y de vuestro estilo. Pero de ambas maneras queda muy bonita. Segunda opción, por ahora que os gusta, con negro o con naranja. Quiero que la pongáis. Chicas, pues segunda opción, con la blusita en tono naranja. Lleva, como bien ha explicado Erika, un colgante en la parte de atrás que lo podéis regular como os apetezca. En la parte final de la manga, que llegaría la manga a tres cuartos, lleva lo que es la goma reforzada elástica. Precio de la blusita es de 29,99 tallajes. Según fabricantes, es de una 40 hasta una 48, pero esta blusita puede dar hasta una 54 aproximadamente. Vale, chicas, como siempre os digo, medida y os medimos la prima. La casaca, la vuelvo a enseñar, que es una auténtica pasada. Su precio, 49,99 tallajes. Desde una 38 hasta una 66. Precio 49,99. Ya estoy nueve. Venga, con el tercero. Bueno, vamos con la tercera combinación y quiero ver cuál es el que más le gusta a la gente. Si negro, si naranja o si color amarillo, que está tan de tendencia. Bueno, como veis, la camiseta también lleva los tonos amarillos y yo he querido darle un toque para acentuar esos tonos en la chaquetita o cuarta polvo, como vosotros le llaméis cada uno. Espectacular, ¿verdad? Precioso cómo queda esta combinación. Tanto si metemos la camiseta por dentro, que queda muy muy bonita, la camisa como si la dejamos por fuera. Bueno, esta camiseta me parece increíble. Os enseño detalles. Mirad qué manga. ¿Veis el cogido que tiene en la parte del puño? Bueno, o del codo, como le queráis llamar. Impresionante. Tiene un tejido de este de falso lino, como yo le llamo, porque además no se arruga absolutamente nada. Está súper chula. Mirad el corte que tiene tan bonito. Estaríamos hablando de la camiseta lencera en negro, de la naranja o de la amarilla. Me tenéis que decir cuál es a la que a vosotras os encaja más en vuestro armario, os gusta más combinada con el traje. Me podéis decir, mira, Erika, me encanta la amarilla, pero no con el traje. También acepto todos esos comentarios porque así cada vez os vamos conociendo más y vamos viendo lo que os gusta más. Bueno, espectacular esta camisa. No sé si veis el efectito que genera tan chulo. Es como más larguita la parte de atrás y tiene unas aperturas que cuando hay caderita queda genial, porque esto tiende a estilizar muchísimo la figura. Una camiseta para ponértela desde un vaquero o con este pantalón, por ejemplo, del traje, que queda tan increíble. Bueno, quiero saber cuál es el que más os gusta. Por ahí estoy viendo el naranja. El pantalón es de campana muy ancha. Maite, no. Muy, muy ancha, no. A ver, ¿cómo os digo esto? Yo he llegado a llevar pantalones de campana que me tapaban el pie por completo. Para que hagáis una idea, no sé si veis la parte baja del pantalón, yo llevo de pie un 41, ¿vale? Y he echado ahora mismo para que veáis la pierna hacia adelante y veáis hasta dónde llega más o menos el pantalón. No, no lo puedo enseñar porque le quedaba largo y se lo hemos cogido con alfileres. Estaba mirando ella, estaba mirándose a ver si os lo podía enseñar porque lo damos todo. ¿Por dónde me llega a mí? Os lo damos todo a vosotras, por vosotras, pero es verdad que, claro, como le quedaba grande, se lo hemos cogido con una alfileres hacia arriba para que no lo arrastrase. De aquí dependerá de la altura de cada una. Yo sabéis que soy pati larga completamente, así que a mí me quede este pantalón así, tan largo, es que quiere decir que el pantalón viene bastante amplio. Pero ahora no yo lo mide porque empieza a ensanchar desde aquí, ¿vale? No sé si veis el efectito aquí y aquí ya ensancha la pierna. Va con el planchado de la costura, ¿vale? No sé si lo veis, que eso normalmente, visualmente, parece que se ve como más recto, pero sí, es de campanita, ¿vale? Bueno, mis niñas, tercera combinación. Me ponen por ahí el naranja, el naranja. Sí, creo que ahora lo ven. El naranja ha gustado muchísimo, ¿eh? Así me gusta. Que atreváis con los colores. Vamos a por otra combinación, chicas. Chicas, pues he cogido el metro para medir lo que es el bajo. Esta sería la talla 42. Por ahí nos dice amarilla, preciosa, el naranja, pero yo creo que el naranja ha ganado, ¿verdad? El pantalón, ¿vale? El pantalón es muy de campana, es la pregunta que no había preguntado Maite. Mirad, chicas, la talla 42 mide 26, 26 centímetros, ¿vale? Pero ya sabéis, depende de la talla, pues así mira la campana. Nos dicen tus medidas y te decimos el ancho de la talla de la campana de la talla del pantano. Vale, ya se me olvidó lo que llevaba Erika. Que llevaba Erika... Ah, la amarilla. La cabeza amarilla, el pantalón. Ya, 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 ya estoy, ya estoy. Ya estoy con esta preciosa blusita que es una pasada, es lo que nos gusta a nosotras, que no se arruga absolutamente nada. El tejido es de un falso lino, mirad, chicas, que lo que os he dicho antes, no se arruga nada. Lleva un detalle muy cuqui en la parte de la manga de un lazo y una apertura. Es más larguita por atrás, lo voy a poner de lateral para que veáis lo que es, para que apreciéis, ¿vale? La que es más larguita por atrás que por delante, aproximadamente de unos 2, 3 centímetros. Precio de la blusa, 24,99 tallaje. Desde una S, que sería una 36, 38, hasta una triple X, era aproximadamente 54, 56. Y 6, vale, la casaca, repito, precio, 49,99 tallaje desde una 36, 38, 38 más bien, 38 hasta una 66. ¿Ya está, Erick? Ya estamos, Noi, vamos con el segundo lío. Bueno, chicas, aquí estaríamos con el segundo traje, como veis, es completamente diferente al anterior. Este, la chaquetita, viene un poquito más larga, ¿vale? Más entallada, no sé si lo veis bien. La solapa es preciosa, el cruce es impresionante. Y la idea en el directo de hoy es que os queríamos enseñar directamente cómo quedaba el traje puesto en mí y puesto en Lorena. Lo que pasa es que esta tarde no ha podido estar con nosotras porque lo dolían las cervicales. Así que nada, de todas formas vamos a subir fotos porque nos hicimos fotos puestas en los dos y os las pondremos al lado para que veáis que queda igual de bonito en una talla como en otra. Incluso me he probado yo de algunos trajes, una talla 38 y una 40 para que veáis que el pantalón y la chaqueta queda igual de bonito. Si os gusta el pantalón más suelto, si cogemos también una tallita más. Eso también es un detalle muy importante que lo sepáis. Bueno, la chaqueta es fabulosa. Este traje lo tenéis disponible en rosa, en blanco y en negro. Es increíble. Pero hoy, como hoy vamos a enseñar todo lo verde, hemos decidido enseñaros el verde solamente. No, ya me está señalándolo ahora, pero voy a correr mucho. Bueno, como veis, es una auténtica pasada. El pantalón es de talla alto. Esto que veis aquí en la media, que me lo he dejado porque el primer outfit era con un vestido y entonces tenía que ponerme en media porque si no puedo deslumbrar con el moreno que tengo de pierna. Bueno, espectacular este traje. Como veis, completamente diferente al anterior. La pierna viene más ajustadita y vamos a sacarle partido a él, chicas. ¿Y este no se vende por separado? Sí, lo iba a decir ahora mismo. Detalle importante que se me olvidaba. Detalle, como bien ha dicho Erika. Este traje se vende en conjunto, ¿vale? Mira, tiene lo que es el botón y cremallera. Esta vez tiene lo que es el botoncillo en el mismo tono que el pantalón. Lleva un pelín de lastán, sobre todo en la parte de la cadera, en la parte de la cintura. Llevaría como unos 2-3 centímetros, ¿vale? Ah, iba a decir precio del pantalón. No, o sea, el conjunto, ¿no? No, no, no. No, no, no. Pues mirad, os lo enseño de cerca. Y ahora la chaquetilla. Este mismo traje no ha venido disponible en un rosa más cálido y en un rosa más fuertecillo. La chaqueta la enseño de cerca, ¿vale? Llevaría también lo que es el botón aquí, el doble botón. El precio del traje, 89,99. Tallaje desde una 38 hasta una 54. Bueno, chicas, vamos a combinar el traje ahora con diferentes colores, diferentes estampados y quiero que me digáis cuál es la que más os gusta. Primera combinación, esta lencera en color roja, tirante regulable, finito, ¿vale? Súper chulo, la lencera es larguita, con estas chaquetas no se vería, ¿vale? Porque queda más corta, pero si no la abrochamos, ¿vale? Se nos ve la parte del lencero de arriba y también se vería un poquito en la apertura de abajo, a no ser que nos la metamos por la parte de la cintura. Bueno, primera combinación en roja, no sé qué os parece, me parece preciosísima. Y ahora vosotros quiero que me digáis cuál es la que más os gusta. Vamos por la siguiente. Chicas, pues verde y rojo, una combinación muy atrevida y muy original, ¿no? ¿Qué os parece? El lencero, esta es la misma que hemos sacado en el otro traje, con la lencera en negra, pero esta vez en roja, ¿vale? Tallaje desde una S, que sería una 36-38, hasta una triple XL, aproximadamente 54-56. Precio de la lencera, 19,99. Ya digo colores, está en este tono que es en rojo, en negra y en dos estampados de florecitas. La chaqueta la vuelvo a enseñar, ¿vale? Este traje se vende el conjunto entero, su precio a este 89,99, las dos piezas. ¿Vale, chicas? La chaqueta va forrada. Lleva hombrera, ¿vale? Lleva la hombrera dentro de lo que es el forro. Eva nos pregunta, ¿en qué color está más el traje? ¿En verde? ¿En rosa? ¿En un rosita más fuertecillo? ¿En un rosa más claro? Ahora, si me da tiempo, voy corriendo y yo lo enseño. ¿Lo enseño, Aery? Aunque se me está en la página web. Bueno, chicas, este traje lo podéis llevar o bien con un tacón que quedaba súper chulo, o mirad lo que me acabo de colocar ahora mismo con el traje. Una zapatilla deportiva, súper chula. Mirad qué rollazo se le puede dar a un traje, simplemente con cambiar y poner una camiseta ni arreglada ni informal. Súper chula, que nos acaba de llegar con un colorido impresionante, que ya la veréis combinada con rojo, que queda de Dios. Es una camiseta muy sueltecita, muy cómoda. Y además la he combinado con la deportiva, de manera que le deis un toque totalmente diferente a este traje tan chulo. ¿A que queda chulo? Claro que sí. Y aquí podéis jugar con meter un zapato en rojo, en un tono de verde o con lo que os dé la gana. Así que, chicas, vamos por otra combinación. Segunda esta. Yo, Aery, estos son manzanas, ¿o qué? Son manzanas, ¿no? ¿Y esos manzanas o qué? ¿Manzanas o qué? No lo sé. No, son manzanas. Manzanas en diferentes tonos, muy original tejido. Me encantaría que lo pudierais tocar porque, vamos, no puede ser más gustoso. Tallaje desde una S, que sería una 36, 38, hasta una triple XL. 54, 56. Precio. ¿Dónde está? 21,99. Repito, precio. 21,99. Tallaje desde una 36, 38 hasta una 52, 54. Y, vuelvo a enseñar lo que es el pantalón. Un pantalón de tiro alto, ¿vale, chicas? Es elástico. Llevaría lo que es el botón y la cremallera. Y precio del traje, 89,99. ¿Estás, Ari? Estoy, no. Ahora le hemos dado un toque totalmente básico. En este caso, con una camiseta blanca de algodón, que queda muy, muy chulo, ¿vale? Que podéis llevarlo ajustado o lo podéis llevar suelta a las chaquetitas. La camiseta es una pasada porque es de estas que llevan la manguita abullonada. Llevo el suje negro sin tirantes, ¿vale? Para que veáis la transparencia que puede tener esta camiseta que, como veis, es súper poquita. No sé si lo apreciáis bien. Espérate, lo enseño. ¿Vale? El suje es de color negro. Y no se clarea casi nada. Súper chula. Y la manguita viene abullonada. Como veis, queda súper bonita. Da un toque muy chulo. Y aquí, pues, igualmente, podéis dejarla por dentro del pantalón o podéis llevarla por dentro. Si a lo mejor le queréis sacar, le da al toque, al traje, un toque un poquito más informal, como he querido hacer yo con la camiseta, como veis, con unas deportivas. Chulísima, ¿que sí? Queda de maravilla. Bueno, mi niña, vamos a por otra combinación. Bueno, chicas, pues la lucita que llevaba Erika sería esta. Esta es de manga corta y lleva la manga abullonada. Súper original, ¿verdad? Está en este tono y en rosa. Precio de la blusa, 19,99. Una blusita de manga corta de algodón. Repito, precio, 19,99. Tallaje de una 36 hasta una 46,48. Por ahí, a ver, es que nos decís, Maite, chulísimo. Chicas, ¿qué traje os gusta más? El primero, que era de campana y la chaquetilla corta o este, el que hemos sacado, segundo. La camiseta preciosa con el traje. Pues sí, Ramona, la camiseta le da un toque más informal para que veáis muchísimas ideas y le podéis sacar muchísimo partido a lo que es la ropita. Dice Eva, esa la quiero con las manzanas. Pues Eva, ya verás tú, cuando la toques, es una pasada. Tiene un tejido maravilloso. A ver. El rojo, el más bonito. El rojo, el más bonito. Toñi, te refiero a la combinación de rojo, ¿no? El rojo con el verde. El que ha sacado en el primer outfit. Primero lo ha sacado solo el traje, ¿verdad? Y el segundo con la lencera, que sería esta, la lencera. Que repito, el precio, 19,99. Que la tenemos disponible en este tono y en negra. Bueno, y en dos estampados de florecilla. Uno con el fondo en crudo, como es la mía. Y otra con el fondo azul marino. No me ha dado tiempo a abrocharme los zapatos y se me han enganchado en la alfombra. Bueno, chicas, pues nada. Ya vamos con la última combinación de hoy. Hemos reducido al tres porque ya he visto la hora. Así que, bueno, la última combinación va con zapatos en color azul clean. Que como veis, el verde y el azul quedan de maravilla. Y debajo le he puesto una camiseta, que también le podría haber puesto una en ese tono porque la tenemos. Pero he puesto una camiseta que me parece fascinante por su colorido, por su forma y por los detalles. Queda espectacular. Mirad qué lucita tan chula, qué color más bonito tiene. Pero lo mejor de todo, de esta camiseta, es la espalda. Mirad qué preciosidad. Toda entera botonada, tiene un juego súper chulo. Y además los colores quedan increíblemente preciosos. Aquí podréis combinar con cualquier color. Y además este año se lleva mucho jugar con las ruletas de colores. Bueno, mis niñas, pues nada. Nos vemos mañana con muchas más cositas. Esperemos que les haya gustado. Y espero vuestros comentarios con cuál de los cuadros últimos os ha gustado el traje. ¡Hasta luego! Chicas, pues enseño de cerca para que veáis el detalle tan chulo que tiene en la espalda esta lucita. Súper original, ¿verdad? Lleva bolso, el estampado con bolso, con diferentes formas. Muy original, ¿verdad? Su precio es de 25,99. Tallaje de Duna S, que sería una 36,38. Hasta una triple XL. Aproximadamente una 54,56. Y 6, ¿vale? Y os repito el precio del traje. ¿Dónde está la chaquetilla? Aquí. Del traje. Mirad que chulo, ¿eh? Esta es más larguita que el primer traje. Vale, entendido. Ya me dicen que no hay mucha batería. El precio del traje. Este os repito que el traje es en conjunto, ¿vale? Sería el precio del pantalón de la chaqueta. 89,99. Bueno, chicas. Ay, mi lucita, que antes me la habéis preguntado. Y... Ya, por eso. O la enseño, ¿vale? Mirad que chula es. La enseño de cerca. Lleva florecitas en tono lila, naranja, amarillo, fusia. Y la manga lleva lo que es un risito, ¿vale? Que es más amplia en la parte de abajo. Sería una... La manga tres cuartas por la parte de atrás. Mirad que original es que lleva. Un cruce. Precio. 29,99. Tallaje de una S, que sería la que yo llevo. Hasta una triple XL aproximadamente. Una 36,38. Hasta una 54,56. Bueno, ya sí que sí. Me despido de vosotras. Hasta mañana. Un millón de besos. Y adiós. Un millón de besos. Un millón de besos.